El top ten de López Mena. Vamos a compartir 10 preguntas para legisladores uruguayos y, ¿por qué no?, también para colegas de la prensa respecto a la evidente, a la flagrante impunidad del empresario naviero y ex empresario aerocomercial del Río de la Plata, Juan Carlos López Mena. La primera, ¿recuerda que el último acto del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez en 2010 fue anular por incumplimiento de contrato la concesión del puerto de yates de Colonia? La segunda, ¿recuerda que el último acto de gobierno de José Mujica fue negarle la extensión de la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo a Juan Carlos López Mena? La tercera, ¿sabe que en 2015 el naviero promovió contra el Estado uruguayo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una demanda anulatoria por la decisión del gobierno de no prorrogar el plazo del contrato, precisamente, de la concesión por la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo y llamar a licitación por tal negocio? La cuarta, ¿sabe que recientemente el Procurador del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dictaminó que corresponde rechazar la demanda efectuada por López Mena y que a la fecha de ese expediente se encuentra a estudio de los ministros del Tribunal para dictar sentencia? La quinta, ¿no sospecha que es extraño que después de conocerse el dictamen se pretenda, de apuro en el Senado, votar la enajenación de los dos padrones del DIC-Maguá y pasárselos al empresario López Mena? La sexta, ¿sabe que hace más de tres años está trancado en la justicia el expediente del caso Pluna? ¿Precisamente está trancado desde que Calvo Sánchez involucró a López Mena y al gobierno de José Mujica? La séptima, ¿sabe que López Mena a pocos días del escándalo del remate de los aviones de Pluna declaró como testigo en juzgado de crimen organizado y luego de esa declaración en una entrevista que le realizara la revista Galería de Búsqueda ¿se jactó que tanto la jueza como el fiscal actuantes le prometieron que no volverían a convocarlo? La octava, ¿sabe que tal supuesta promesa judicial fue mucho antes que Calvo Sánchez reconociera como indagado en tal juzgado que los correos que envió al titular de Cosmo eran verídicos y que el contenido de esos correos evidenciaban que López Mena era quien operaba como interesado encubierto en la compra de los aviones de Pluna? La nueve, ¿recuerda que la indagatoria a Calvo Sánchez fue ya hace más de tres años y pese a tal reconocimiento de que López Mena era quien estaba atrás del negocio el expediente no tuvo nuevas actuaciones? Y por último, la décima, ¿no cree que parecería cierta la afirmación del empresario sobre los dichos del fiscal y la jueza en relación a que no sería más llamado a declarar? ¿No le parece todo esto tan extraño? ¿No le parece que esto huele muy feo? ¿No le parece que esto ya no da para más? Este martes 14 de noviembre en el Portal de América, en el artículo editorial titulamos con una frase del senador Bordaberri precisamente en la sesión del Senado de la del pasado 8 de noviembre, presidido por la senadora Lucía Topolansky, donde el senador Colorado tuvo una participación que dice por las claras todo lo que nosotros hemos venido denunciando en este Portal de América y también en el libro Pluna, el riesgo de volar alto. Allí está todo, todo lo que casi todos sabemos, pero muy pocos se hacen eco y mucho menos en al menos dos de los tres poderes del Estado, en el Legislativo y en el Judicial. Veremos qué pasa. Gracias. Gracias.